Es momento de darle seguimiento al caso que fue noticia en las horas de la tarde de dos estudiantes que fueron arrolladas en el periférico. Samuel Orozco le ha dado seguimiento al estado de salud de una de ellas y nos tiene el reporte completo. Adelante Samuel, buenas noches. Buenas noches, Sandy, televidentes de TN Todo Noticias. Estamos ubicados en la emergencia del Hospital Roosevelt, precisamente aquí dándole seguimiento al caso de estas pequeñas. Tenemos ya la información que la pequeña de 13 años va a ser ingresada hacia la sala de operaciones debido a una operación que tendría que realizársele en este caso, según la información que tenemos por parte de los médicos, es que tiene una fractura en el miembro inferior izquierdo y habría que practicarle una operación. En este caso, la pequeña Allison, de 12 años, está pendiente de un resultado de una tomografía cerebral, sin embargo, no presenta fracturas de miembros superiores e inferiores. Este es el estado clínico hasta el momento. Ellas estaban en la sala de cirugía, pero ahora a una la pasan a rayos X, a la otra sala de operaciones y se tienen pendientes los resultados tanto de la operación como de esa tomografía cerebral que hay que hacerle a la pequeña. Hasta el momento se tiene conocimiento de que se ha hecho presente las autoridades del Ministerio Público, quienes están haciendo su investigación correspondiente, competente a este accidente, que lamentablemente ha dejado familias en este momento muy consternadas por lo que ha ocurrido. Gracias, Samuel, por darle seguimiento a este caso. Esto es lo que ha pasado entonces con la situación registrada en el periférico. Dos estudiantes fueron arrolladas y esto es lo que se sabe hasta el momento. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias.